Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores Red Queen Games, conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Acomodado, mesas y accesorios especializados para juegos de mesa y wargames Conoce sus productos en acomodado.com Hola que tal soy el enfermo y el día de hoy vengo a desearte una feliz navidad Navidad es una época hermosa de nostalgia, cariño, amor y sobre todo regalos Sin embargo esto de los regalos puede ser una complicación Dejen ustedes de lado los centros comerciales abarrotados, el tráfico en las calles, la locura en general Sino que además a veces no sabemos qué darle a las personas Aunque las conozcamos más o menos bien De repente dar ropa por ejemplo no sabemos si es el color, la talla, un estilo que le guste Darle algo que a lo mejor ya tenga y demás Entonces puede ser un poco angustioso y créanme he estado pasando por eso en estos días Sin embargo en términos de los frikis y más en concreto los wargames A veces los regalos son mucho más sencillos de lo que lo pensamos Si tomamos en cuenta algunas cosas Así que para empezar querido amigo o amiga que estás viendo esto Te traigo una serie de consejos que te pueden servir para regalarle algo A ese wargamer que tienes muy especial en tu corazón Ya sea tu esposo, tu amigo, tu hermano, tu hijo, lo que sea que quieras darle Hay algunas cosas que pueden ser de utilidad Más allá de complicarte en pensar una sola cosa en particular De entrada lo primero que se nos puede ocurrir es regalarle miniaturas Sin embargo esto puede ser complicado Ya que el wargamer promedio tiene muchas miniaturas en su haber Sobre todo su marea gris puede ser bastante grande Así que a veces puede ser un poco complicado pensar en darle una miniatura Porque vas a la tienda y ves todo lo que hay en los anaqueles Y no sabes si esta ya la tiene Aunque esta esté muy bonita puede ser que tenga más de una Entonces puede ser que uno termine comprando algo sin saber claramente Aunque te aconsejen mal en la tienda Y le terminas regalando un enésimo teniente primaris Que no sabías que ya tenía bastantes O a lo mejor una miniatura que se ve muy bonita Pero es de un ejército que él no juega Entonces una muy buena opción para darle un wargamer Es una caja de inicio de un juego que no tenga Estas cajas de inicio traen lo necesario para que jueguen dos personas Ya he hablado mucho de ellas en mis videos Y por lo general son bastantes miniaturas Además de que traen reglas, accesorios y cosas por el estilo Y son una muy buena opción porque son económicas En comparación con otros juegos O comparación con ir armando un ejército Y traen suficientes miniaturas para tenerlo entretenido Suficientes miniaturas que pueden ser muy diferentes A lo que ya esté jugando o trabajando habitualmente Y que pues son una opción para conocer un juego distinto Ya si este juego se vuelve una nueva afición Pues será cosa de él, será responsabilidad suya Pero tú puedes darle un muy buen rato de alegría Tanto dándole a conocer un nuevo juego Como llenándolo con muchas miniaturas Para que se acumulen en su marea gris Sin embargo, regalar miniaturas Si puede ser una muy buena opción Sobre todo para alguien que está iniciándose en un juego Ya sea un wargamer veterano Pero que esté construyendo un ejército nuevo Por ejemplo O alguien que apenas se acerca a los wargames Que apenas entró en alguno de todas estas Maravillosas perdiciones que tenemos Y va construyendo una colección de miniaturas Que más o menos va creciendo Pero créanme que cuando empiezas en un wargame Siempre te van a hacer falta más miniaturas Para poder jugar lo que tú quieres Para probar listas nuevas O para tener esas piezas muy bonitas Que se van a ver preciosas en tu repisa Entonces lo que yo apliqué hace un par de años Fue precisamente eso Hice una mesa de regalos En una de las tiendas que yo visito En Quest Fui con mi querido amiga Sebas Y le dije Mira va a venir mi familia Va a venir mi mamá Y alguien más Entonces dale estas opciones Para lo que estoy jugando Y puedes darle opciones Desde sencillas y accesibles Hasta la más grande y costosa Ya ahí dependerá De cuánto amor tienen por ti Pero entonces te van a dar cosas Que tú necesitas para tu ejército Cosas que tú quieres utilizar en tu juego Y no van a tener que andar batallando Investigando o revisando Entre tu colección A ver qué es lo que ya tienes Y te digo Con el riesgo de que te den algo Que pues que en verdad no te sirva Si no tienes una tienda Cerca de confianza Hay muchas tiendas Que pueden hacer envíos Entonces en cualquiera de ellas En su sitio web Puedes hacer tu wish list Con los productos que te interesarían O puedes hacer a lo mejor Una selección de fotos En la página de Games Workshop Y decirle Esto es lo que me interesa Esto es lo que yo quiero Y entonces le mandas Esa relación de productos A tus familiares A quienes te vayan a regalar cosas Y de ahí pueden ir escogiendo Qué es lo que te pueden dar Otra opción de regalo Muy buena para cualquier Wargamer Que se dedique a armar Y pintar sus miniaturas Durante horas Es regalarle material Materiales especializados Para el hobby Créanme que esta es una Muy buena opción Aunque a veces puede parecer Un poco frío Regalar herramientas Como darle a tu mamá Una plancha En el día de las madres En el caso de los Wargamers Créeme que no es así Necesariamente Hay muchísimos materiales Especializados Muy interesantes Que no siempre tenemos A la mano Que a veces Dejamos pasar Como por ejemplo Rodillos para hacer texturas Materiales para hacer Decoraciones de peanas Pinceles de alta calidad Cualquier otro tipo de cosas Por el estilo Que tú veas en una tienda De modelismo Pueden ser cosas muy útiles Porque aunque ya tenga Tu Wargamer de corazón Créeme que los pinceles Nunca están de más Estos se van gastando Y pues es un muy buen detalle Tener un nuevo pincel Sobre todo si es uno Que no utilicemos Muchas veces nos da Cosa comprar los pinceles caros Así que si por ejemplo Le regalas un pincel fino Para trabajo de las miniaturas Créeme que es algo Que siempre se va a aprovechar Y siempre se va a utilizar En cuanto a pinturas Puede ser un poco complicado En este apartado Digo hay algunas cajas Que venden de distintas marcas Que traen varias pinturas Con a lo mejor Con un tipo de trabajo En especial para maderas Para cueros Para metales y demás Que pueden ser muy bonitos Pero en este caso Tienes que más o menos Tener en cuenta Cuáles son las pinturas Que ya tiene disponible En su arsenal Porque aunque pintemos mucho Créeme que no se acaban Muy rápido las pinturas Así que es un muy bonito detalle Una caja de pinturas Sobre todo algunas Que vienen incluso Con una miniatura De regalo Pero simplemente Fíjate que no tenga Demasiados colores Que él ya tenga En su colección O si es de una marca distinta Pues eso sí Ya puede ser una muy buena alternativa Otra opción que Si la logras encontrar Es muy agradable Es la mercancía Alrededor de nuestros juegos No son tan fáciles De conseguir Pero hay ciertas marcas Que producen Todo tipo de accesorios Ropa Tazas Juguetes Y cosas por el estilo Que siempre van a ser Muy agradables Para ir acumulando En nuestros tesoros Que tenemos todos los frikis Ya sea monitos Para tu repisa Una bonita bata Un suéter Siempre es una cosa Que puede uno Disfrutar bastante Y presumir con los amigos Y desde luego Para que te tomes tu cafecito En las mañanas Estos breves consejos Te pueden servir Para regalarle algo En estas fechas especiales A tu wargame más querido Y o también Puedes tomarlos en cuenta Para cumpleaños Aniversarios O cualquier otra fecha especial En la que tu quieras Darle algo También por supuesto Puedes aplicarlo En ti mismo Y regalarte algo Muy especial En estas fechas O en cualquier otro momento No importa si ves este video Después de navidad Porque a final de cuentas Hay que mantener El espíritu navideño Todo el año ¿No? Pero bueno Como les decía al principio Navidad es una fecha Muy especial Independientemente De que tenga para ti Un significado religioso O no Ya forma parte De nuestra cultura Todo lo que hay A su alrededor Y sobre todo Pues lo que hay Son muchos recuerdos No me dejarás mentir Cuando éramos pequeños Y nos levantábamos Muy temprano Para ver Que nos habían dejado Santa Claus El niño Dios Los reyes O lo que sea Que te traiga En estas fechas Siempre era muy emocionante El abrir los regalos El recibir con emoción Un juguete nuevo Algo que te llenaba De alegría Y que estabas Todo el día Paseándolo de aquí para allá Jugando con él Enseñándoselo a tus primos Y demás Navidad es pues Una fecha de mucha nostalgia Que está llena siempre De muy bonitos recuerdos Así que quiero concluir este video Deseándote La mejor de las navidades Que estés rodeado De todas las personas Que quieres Te deseo Muy feliz navidad Que te la pases muy bien Y aquí nos veremos Para seguir construyendo recuerdos